12 maneras de hacer millones para su empresa. ¿Qué tal todos chicos? Este es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leer un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Episodio 661, un libro de uno de mis mentores, por ahí no he aprendido tantas cosas de él, pero las cosas que he aprendido han sido de verdad un antes y después, un punto de inflexión en mi negocio. Se llama Michael Masterson, para quien no lo conoce, he leído todos los libros de él, de hecho he comprado varios de todos los cursos que él tiene. Michael Masterson es uno de mis mentores, para quien me pregunta constantemente quién es, quién es uno de mis mentores. Michael Masterson, de verdad, fantástico, fenomenal, no tiene tantas cosas hoy en día de marketing porque vendió toda su empresa. Le gusta mucho viajar y pasear y cosas por el estilo. Y este señor escribe un libro que se llama Changing the Channel, que significa cambiar de canal. Y él muestra 12 maneras sencillas para vender más con tu negocio. Porque mira, hay algo bien sencillo que tienes que tener claro. Si no estás vendiendo con tu negocio, ¿qué tienes que hacer? A ver quién me responde, déjame un comentario. ¿Qué tienes que hacer si no estás vendiendo con tu negocio? Te voy a dar tres opciones. Primero, A, llorar. B, rezar. Y tercero, cambiar la manera en la que estás haciendo marketing. Por supuesto que la respuesta es el tercero. Ni llorar ni rezar te van a hacer vender más. Lo que necesitas es cambiar la manera en la cual estás haciendo marketing. Cambiar la manera en la cual estás promoviendo. Y eso te va a hacer vender más. Las cosas son complicadas. Sí. Los tiempos cambian. Sí. A veces haces cosas y no te funcionan. Sí. A veces vas a perder dinero. Sí. Sin embargo, llorar y esperar que las cosas sean más justas o más fáciles para ti no te va a resolver el problema. Por eso te voy a dar en esta transmisión de hoy 12 maneras en las cuales puedes promover tu negocio de una forma totalmente distinta a la tradicional o a la que estás acostumbrada. Anótalas todas a ver si las estás usando. De verdad te va a ser muy efectivo usar cada una de estas. Úsalas todas. Número uno, marketing directo. Marketing de respuesta directa es el que más me fascina a mí. Es cuando tú haces una publicidad. Dices, ¿Quién quiere XYZ? Levanta la mano. Y toda la gente que dice, yo quiero, yo quiero, yo quiero. A esa le vendes. Fíjate qué fácil es este. Bueno, no es muy fácil. Tienes que aprender a hacer marketing. Tienes que aprender a ser persuasivo. A escribir, redactar texto y hacer publicidad. Que sea muy convincente. Pero básicamente, marketing de respuesta directa es esa. Es cuando tú dices, ¿Quién quiere XYZ? Y cuando la gente te dice, yo quiero, a esa gente le vendes. Básicamente, no pierdes tu tiempo con prospectos que no son calificados. Segunda manera de hacer muchísimo más dinero para tu empresa con otro canal diferente son las redes sociales. Aprende a utilizar las redes sociales. De hecho, podemos combinar las redes sociales con un marketing directo para hacer muchas, pero muchas más ventas. Usa las redes sociales para poder atraer personas interesadas mediante el marketing directo. Es una de las técnicas más usadas por mi persona, de hecho, para poder generar clientes. Veamos, la tercera manera de hacer más dinero con tu negocio es bien sencilla. Marketing de motores de búsqueda. En este caso, marketing con videos de YouTube. Marketing con posicionamiento de blogs y cosas por el estilo. Hoy en día, yo te recomiendo más que hagas videos en YouTube, que hagas transmisiones en Facebook, que hagas, por ejemplo, Instagram. Y esto te puede permitir motores de búsqueda. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente te encuentre. Número 4, teleconferencias. Conferencias online. Estas son las transmisiones en vivo que hacemos aquí. Esto te puede hacer conseguir más clientes. Si utilizas las teleconferencias, vas a hacer que más gente te conozca. Todos los días a mí me conoce por una persona nueva. Y una persona, es poco decir, me conocen mil personas nuevas al día. Gracias a las estrategias de teleconferencias, marketing por internet, redes sociales, etcétera. Utilízalas porque de verdad vas a aumentar tu alcance muchísimo más. Quinta manera de vender más, correo electrónico. Fíjate, hay gente que dice el correo electrónico ya murió. De hecho, yo fui partícipe de decir también eso antes. El correo electrónico ya murió. Y me doy cuenta que no ha muerto. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría ya no usa el correo electrónico para hacer marketing. Entonces, los pocos que estamos haciendo marketing con correo electrónico, es decir, ventas por correo electrónico, nos estamos llevando a todos los clientes. Yo estoy volviendo a implementar todas las estrategias, y mi público lo sabe, de marketing por correo electrónico. De tal manera que es automatizado. Entonces, volvemos a ver ventas en automático. Volvemos a ver ventas e ingresos pasivos mientras estamos en el baño, caminando, durmiendo, descansando, etcétera, etcétera. Gracias al marketing por correo electrónico. Otra manera para poder generar más clientes, publicidad de empresa. Siempre que hagas una conferencia, siempre que hagas una charla presencial, entrega publicidad de empresa. Es algo que ya la gente no suele hacer, pero definitivamente es muy efectivo. ¿Por qué? Por la misma razón que el correo. Otra gente ya no está usando publicidad de empresa. Entonces, úsala tú para hacer cupones de descuento, para hacer ofertas, para dar ideas de nuevas propuestas de negocios. Por ejemplo, cuando vas a una conferencia mía, a mí siempre me gusta, es lo más ideal que yo tengo, entregar material de todos mis negocios. Cuando yo hago conferencias, ahora mismo estoy haciendo conferencias, pero voy a hacer más conferencias en este año. Bueno, principalmente las del Club de la Mente. Y lo que hago es entregarte todos mis negocios mediante publicidad de empresa. Eso es lo que voy a estar haciendo para que lo sepan, señores. Punto número, ¿cómo puedes hacer tú? Es la pregunta. ¿Cómo puedes hacer tú para vender más con publicidad de empresa? Número 7, televisión de respuesta directa. Todos conocemos esa manera de generar más clientes. Televisión cada vez va a ser más barata, por supuesto, porque la publicidad en Internet le va a ganar a la televisión hasta que desaparezca. En ese momento puedes aprovechar. Igual que la radio es el punto número 8, manera número 8 de vender más. Radio, hoy en día cada vez la radio y la televisión cuestan más barato. ¿Por qué? Porque hay más radio, más televisión y no venden. Todo se vende por Internet hoy en día. Puedes aprovechar porque todavía hay gente que escucha la radio y ve la televisión. Punto número 9, me encanta esta manera de poder vender más telemarketing. Telemarketing es entrenar gente para que llame a otros y les ofrezca tus productos y servicios. ¿A quiénes son otros? A personas interesadas. No siempre telemarketing puede significar llamar a una base de datos de personas para conseguirte clientes. clientes que no te conocen o clientes que ya te conocen pero que te compraron y no has estado en constante contacto con ellos y te vuelves a poner en contacto con ellos y vuelves a conseguir clientes. Entonces, oígate, cuando muchas veces no tenemos ventas decimos ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en este mundo? Está volviéndose complicado y todo eso. Es una crisis. Está en crisis porque no haces nada. Lo que tienes que hacer es llamar a todos tus clientes otra vez, otra vez, otra vez. Buscar nuevos clientes mediante teléfono, contacto por chat, contacto por WhatsApp, contacto por correo electrónico. Siempre que te faltan clientes significa que no estás haciendo nada para conseguir clientes. La consecución de clientes es un trabajo constante de búsqueda de prospectos y conversión de los prospectos a clientes. Te lo repito. Conseguir clientes es el constante búsqueda de prospectos y convertir esos prospectos a clientes. Telemarketing es uno de los más efectivos porque es rapidísimo para hacer dinero. Manera número de ellas de ganar dinero, joint ventures. Joint ventures quiere decir hacer relaciones con otras personas, con otros negocios, con otras sociedades. Poder hacer estas relaciones comerciales tan importantes. Es decir, digamos que yo vendo relojes y conozco una joyería. Entonces, la joyería que venda mis relojes y yo relojería vendo las joyas del otro negocio. Este es uno de los grandes secretos que yo he utilizado para crecer mi negocio rapidísimo. Cuando comencé mi negocio, yo recuerdo que vendía un curso de mentalidad en inglés. Un curso de mentalidad en inglés. Fue el primer curso que vendí y costó como 7 dólares, algo por el estilo. Nadie supo de ese negocio. De hecho, todos empezaron a ver mis negocios en español de primero. Pero yo empecé trabajando como afiliado en inglés y vendiendo cursos digitales de cómo cambiar tu mentalidad en inglés. Literalmente compré un PLR, un libro ya escrito que yo tenía los derechos. Lo compré como por 20 dólares, algo por el estilo. Y lo puse a la venta en inglés. Recuerdo que lo primero que yo hice cuando saqué todos estos productos fue contactar a 87 personas. Y de 87 personas, 3 me dijeron que sí me querían promover. Esos 3 empezaron a promover mi negocio y yo empecé a hacer ventas. Ellos ganaban dinero y yo atraía clientes, clientes, clientes. De esos clientes les dije quién quiere promover. Y así empecé a crecer y crecer y crecer con Joint Ventures. Una estrategia muy efectiva para aumentar tus ventas. ¿Ya estás usando Joint Ventures para vender más? Si no, estás perdiendo un montón de dinero. Número 11, marketing de eventos, conferencias en lugares exóticos, seminarios gratuitos, teleseminarios en línea, eventos comerciales, retiros ejecutivos, eventos de caridad, eventos enfocados en cierto nicho o club, asociaciones y grupos comerciales. Te los voy a volver a leer solo para que veas que cuando dices que no tienes dinero, eso se debe a la pereza de no hacer tantas cosas. ¿Por qué? Te voy a repetir, marketing de eventos, conferencias en lugares exóticos, seminarios gratuitos en la localidad, teleseminarios o seminarios en línea, eventos comerciales, retiros ejecutivos, eventos de caridad, eventos enfocados en cierto nicho o club, asociaciones y grupos comerciales. Imagínate, te estoy dando un montón de maneras para hacer dinero. Cada una de esas te puede hacer mil, dos mil, cinco mil, diez mil dólares si sabes hacerlo adecuadamente. Puedes hacer telemarketing, puedes hacer marketing por correo electrónico, puedes hacer marketing de eventos, puedes hacer publicidad impresa, puedes hacer radio, puedes hacer televisión, puedes hacer correo electrónico, puedes hacer teleconferencias online, puedes hacer redes sociales, puedes hacer marketing por motores de búsqueda, publicar videos, hacer transmisiones en vivo. Puedes hacer marketing de respuesta directa y simplemente preguntarle a la gente quién quiere comprar X, Y, Z producto y los que digan yo a eso les ofreces. Y el último puedes hacer relaciones públicas, lo cual quiere decir obviamente medios, medios tradicionales. 12 maneras para ganar más dinero, chicos y chicas. Si no tienes dinero, pregúntate, ¿será que estoy haciendo algo para conseguirlo o no estoy haciendo nada? Y por eso no tienes dinero. Sí, muy, muy importante, muy, muy valiosa la lección de hoy. Michael Masterson, un gran mentor. Gracias por vuestra transmisión, un club de la mente. Mi reto por leer mis libros en mil días. Un abrazo. Hasta la próxima.